¡Hola! Hoy vamos a transformar esta sencilla cajita que la venden en Ikea en esta hermosa cajita. ¡Facilísimo! Hecha por nosotras mismas con material reciclable. ¡Genial para un regalito! Tomamos la cajita previamente lijada y no le voy a dar ninguna base de pintura. Voy a colocarle una servilleta sobre ella a todo el contorno de la caja y lograr que se vea a través la madera. Colocamos adhesivo para decoupage y vamos colocando la servilleta. En este caso yo no voy a tener cuidado de que no me queden arruguitas. Por el contrario, quiero que me queden para que haga un diseño bonito. Cuando seque, va a transparentar bastante. Se va a notar mucho la madera y las arruguitas se van a ver muy lindas. En la parte de arriba de la cajita, en este sector, voy a colocar mosaicos. De esos mosaicos que nos quedan cuando hacemos reparaciones en casa. Lo vamos a pegar con pasta de relieve o pasta para rezanar los huecos de las paredes. Empezamos colocando una cantidad generosa por toda la superficie. El mosaico trae un papel. Ellos vienen pegaditos con un papel. Vamos a colocarlos boca abajo, que es la manera como se colocan. Empezamos a rellenar toda la superficie y lo ajustamos. Le hacemos presión. Y con una espatulita vamos a empezar a rellenar las ranuritas. Y lo dejamos secar aproximadamente tres horas. Ahora tomo la parte de abajo de la caja y decidí solamente colocarle una hilerita en la parte de abajo. Tomo la pasta y le coloco en el sector donde quiero colocar el mosaico. Coloco el mosaico nuevamente con el papel hacia arriba y lo presiono. Quito los excesos de pasta y lo limpio un poco. Y así hago por todos los costados de la caja. Una vez seco, vamos a limpiar con un paño húmedo. Vamos a empezar a frotar, a frotar, hasta que vayan saliendo los papelitos suavemente. Y aquí podemos ver que se desprenden muy muy fácil los papelitos ya húmedos. Continuamos con el paño húmedo limpiando los excesos de pasta. Aquí ya la tenemos totalmente limpia. Y hacemos exactamente lo mismo con el contorno de la caja que le habíamos colocado los mosaiquitos alrededor. Limpiamos igualmente con el paño húmedo y retiramos los papelitos. Luego retiramos los excesos de pasta. Y así nos queda la cajita por el momento. Y como siempre voy a improvisar la pátina con vaselina y óleo marrón, lo disuelvo y le voy a pasar esta vez por todo el contorno de los mosaicos. Voy a teñir la pasta para que no se vea blanca. Inmediatamente le paso el paño seco. Continúo de la misma manera, tiñendo toda la pasta de los mosaicos, incluyendo la parte de arriba de la cajita. Lo podrían dejar blanco también, que se vea la pasta. Pero yo quise que hiciera juego con la madera que se alcanza a distinguir detrás de la servilleta. Y aquí ya tenemos la tapita de la caja. Por último, protegemos nuestro trabajo con barniz brillante o mate, como lo prefieran. Y listo. Aquí tenemos la cajita. Súper sencilla, muy hermosa, para un regalito o para meter nuestras cositas. Como siempre les digo, espero que lo pongan en práctica. Muchas gracias por verme. Y nos vemos después. Adiós. Un besito. Se me olvidaba. No olvides suscribirte y darle me gusta. Adiós. Adiós. Adiós.